Las paritarias entre el gobierno y los gremios docentes continuarán mañana a las 10. Si bien, en la primera reunión los representantes de los maestros pidieron que el aumento de salarios se actualice según la inflación, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, hizo hincapié en que la cláusula gatillo es un tema de análisis. Mientras la situación salarial se resuelve, las escuelas tucumanas se alistan para el inicio del ciclo lectivo. Es por eso que desde la Secretaría de Obras Públicas llevan adelante trabajos de aprestamiento en la Escuela Obispo Molina. Hemos realizado unos trabajos, que es la nueva conexión de cloaca para la escuela. Esa cloaca había sufrido una rotura, esa rotura había comenzado a producir asentamiento y falla en la escuela. Contamos con la colaboración de Vialidad de la provincia, que trajo una máquina, una gran máquina retroesclavadora, y también contamos con la colaboración de la SAT, que hizo la conexión. La jefa de obra, Silvia Ojeda, sostuvo que está previsto reacondicionar la fachada y modificar el acceso del establecimiento para dotarlo de rampas de acceso para personas con discapacidad. Se va a trabajar también sobre la fachada, ya que ha sufrido desprendimiento de revestimiento, grietas, y también se va a modificar el acceso, ya que se va aprovechando todo este movimiento de obra para hacer un acceso para discapacitados. ¡Gracias! ¡Gracias!